hola bienvenidos a mi canal yo soy kirs de la rosa y el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer este marco para foto este es con un tema de cine pero lo puedes hacer con otros diseños vamos a necesitar un cartón unas tijeras cartulinas negras un cúter reglas marcadores y hoja en blanco con tu regla vamos a marcar espacio de 10 centímetros desde la orilla del marco hacia el centro vamos a hacer esto por los cuatro lados y luego vamos a unir punto con punto con una línea y así tendremos la parte que vamos a recortar teniendo esto vamos a sacar el lado que no necesitamos con nuestro cúter vamos a hacer se me olvidaba corta en una base que sirva para cortar puede ser una tablita para cortar o algo que no vaya a dañar lo de abajo recortamos esta parte este rectángulo que es el que no vamos a utilizar y ya que está recortado apartamos todo esto vamos a utilizar nuestra cartulina negra porque recuerden que el tema de cine y vamos a forrar yo lo hago de esta manera pero tú puedes hacerlo de la forma que se te haga más fácil lo ideal es borrar los cuatro lados de una manera que no se vea el cartón especialmente por los lados del frente por atrás puede ser que se vea un poquito pero después puedes taparlo con un pedacito o algo así pero obviamente el frente tiene que quedar lo mejor posible yo corto una parte que mide el doble entonces pego la parte de abajo una orilla por eso voy a pegar la parte de abajo con silicón suficiente me gusta en esta parte el silicón líquido porque el caliente se seca muy rápido y a veces no me da tiempo a pegarlo entonces por eso utilizo el líquido pego abajo y hago lo mismo entonces por arriba también pegamos las orillas esto es como si estuviéramos forrando un regalo pero de una manera plana ya teniendo prácticamente los cuatro lados este es el último que nos faltaba veinte de si ahorita que puede ser que algunos pedacitos como se ve ahí no se cubran por atrás pero ya luego recortas un una parte de cartulina del mismo tamaño y lo cubres bien teniendo nuestro marco forrado completo de negro pero puedes usarlo del color que prefieras usamos estos rectángulos de ocho por cinco centímetros para decorar en las orillas y esto lo vamos a pegar de esta manera simulando como un rollo de una cinta un rollo de una película en total vamos a utilizar 16 rectángulos esto lo recortamos y lo pegamos de esta manera que está viendo en el vídeo también vamos a decorar con estas estrellas aquí yo tengo tres pero creo que el mejor le voy a pegar cuatro también puedes pegarlo a una lámina de una palomita puedes escribirle el nombre de las personas que se va a casar o si una compañera escribe el nombre del compañero abajo en este caso será para una boda tema cine la boda de Miosote y Misael por eso decidí poner esos nombres ahí debajo pegamos y así es como quedó nuestro marco bien puedes agregarle también más detalle pero todo está a tu gusto miren una de las fotos que chula quedó que lindo se ve Miosote y Misael pero también puedes agregarle la palabra arriba boda de y abajo poner los nombres de las personas que se van a casar también puedes hacerlo con el motivo de graduación y hacerles birretes, diplomas o para un cumpleaños y le equive la palabra felicidades o le agregas un bizcocho o unas flores y lo puedes decorar con la cartulina del color al tema de tu fiesta o sea que tienes un sinnúmero de opciones para decorar tu marco solamente te estoy dando unas ideas así que si te gustó regálame un like y no olvides suscribirte bye nos vemos en otro video